Franco, a 100%, adelante para ti, Almería. QSL, QSL, mi amigo, buenos días, buenos días para ti y tu componente familiar. Por aquí te modula la 30 Lima Oscar May, 106, Francisco, por la provincia de Almería. Roger, mi amigo. Franco, por favor, respórtame nuevamente, 30 Lima Oscar, interrogativo. 30 Lima Oscar May, 106, 106, 106. Eh, Francisco, Roger. Sí, Francisco, eh, los puntos por acá, Francisco, vale. 30 Lima Oscar, 106, 106. Y eso también, son las 3 de Lima Oscar, 12 y 8, 268, Marco, eh. Ok, Francisco, cordialidad tanto para ti como toda la familia, ven copiado por acá. Ya como tú sabes, hoy coheso ahí con el amigo Juan, la Delta Oscar por este Puna, Málaga. Y que estaba hablando ahí con el teléfono, eh, le sonó ahí el teléfono, le escampanelló ahí el teléfono. Y bueno, eh, eh, pues vale, 30 Lima Oscar, 106. Sí, Francisco, remite por aquí las 13, la 13, el grupo Radio España, Víctor Bravo, 101, eh, para ti, microfonía, a la vuelta por ahí, por Juan, la Delta Oscar, adelante, Francisco. Pues L, pues L, pues L, Marco, eh, muy bien recibido por aquí, 5, 5, 5, 5, 5, muy bien, muy bien. Eh, amigo, eh, bueno, soy, bueno, también soy en Lima Oscar, 27, 13, el 106 es de Lima Oscar May, eh, de Lima Oscar May, pero soy Lima Oscar también, eh, 27, 13, 27, 13. Eh, mi amigo, eh, te reporto que te estoy trabajando aquí con una presi del Lincoln, eh, microfonía ZTAC y MAI BRAVO plus 5, y una antenita 5 octavos vertical. Y tenemos el día lluvioso, está chispeando, lloviendo un poquito, nada más, eh, una temperatura sobre unos 20 grados. El Roger, mi amigo, adelante. 4 positivo, Francisco, 100%, está saliendo por aquí la Rusia más fuerte, eh, está saliendo, espero que no perderte por ahí, pero bueno, si te perdo ahí, los saludos los tiene, eh, con un abrazote más fuerte. Ocapa, Francisco, copiado por aquí, hablaste más rápido y no apunté, 270 de la Libertad de Ondas ahí de Quijón, pero bueno, ahí no va, yo soy por ahí del fin, la Lima Oscar de, de Quijón, 268, eh, 268, vale. Vale, vamos a ver si Juan terminó ahí la telefonada, Delta Oscar, Juan por Estepona, Málaga, me remite 13, Víctor Bravo, 101, en cuestión ingresó la 30, Lima Oscar, 106 por Almería, eh, señor Francisco, adelante, eh, Juan. only a vertical antenna, ground plane antenna, I'm looking to have a direct to Yaghi antenna, six elements, whatever you want, eh, today, the, the, the condition, ah, are very, very good, you've got very strong, there is a very, very good propagation, I listen to you, very, very easy, my friend. So, I want to give you my P.O. Box, my P.O. Box number 54, number 5, number 4, I QSLU 100%, the CD, the name of my CD, Foxtrot, Oscar, Double Golf, India, Alpha, Foxtrot, Oscar, Double Golf, India, Alpha. Okay, okay, my friend, very, very good, 100%, please, 100%, my information, and my name, Frank Foxtrot, Romeo, Alpha, November, Kilo, I QSLU 100%, okay? Oh, the division is 160, yes, yes, 4, Juan, positive, okay, the friend who entered in the 30th, Oscar, 102, in Almeria, it's Juan, so, Francisco, Juan, don't trust you, he feels a lot of you, he reports your health, your family, but, of course, the world of radio, even if it's 300 km in line, vertical, but, well, in line, in line, recta, but, there I am, inอง, no, 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 I do, I don't know, I do, I do, I know when, in the 30th, Oscar, Juan, eh, perd transform, I, the, 30th, Lima, Oscar, Delta, Sey, eh, and me report, whether I see, copy, eh,krit boy, if I copy you theseragen, eh? Right, well, Francisco, I am going, eh, to report a, uh, look, though, a little story, oye rolle marco pues nada le pasan mis cordiales en 351 a él también para él y su componente porque yo tampoco lo copio que como tú bien dices las cosas de la radio a 300 kilómetros nos copiamos y a 3000 si eso es lo que tiene la radio por lo menos de momento con la propagación estas que está viendo últimamente que copiamos copiamos el resto del mundo pero lo que es la península mil kilómetros no lo copiamos y menos tampoco bueno pues mi amigo adelante tomate el cambio marco adelante y 4 y también como reportaba desde el mundo de la radio yo te copio tú no me copia la ola marcha fluenga y como yo tampoco aquí en no no escucho los alemanes sólo en fm y no espm marcha luenga así que cuando por aquí francisco te reporta su cariño los saludos para ti y la familia pero no te compito ahí ahí está la cosa vale hombre aquí vamos a ver yo reportaré por aquí esta cosa una cosita por aquí por todos los dos ya que por andalucía andalucía tierra vendida del sur tierra vendida del sur cada día te quiero más y entre tu mar y tu campo mi vida quiero acabar nunca te abandonaré ni por gloria ni por riqueza porque dichoso me siento fallo de tu fiel turquesa tienes mar de caracolas y de verde olivares tus gente son probadores de tus versos y cantares y que se ven de meravilla por tu luz y tu alegría la belleza de tu mujer en tus hombres son la hidalguía y yo que andalucía te llevo dentro del alma tus hombres son orgullos para la historia de españa campo de campo de verde trigales y blanca tus salineras los dos colores que ondean al viento nuestra bandera campesina y marinera hospitaliera y valiente viva andalucía mi pueblo viva mi tierra y su gente tómate microfonía cuanito El un 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso es!